Alfombra 1. Delar. Aljumbra, la esterilla de hoja de palmera. 1. F. Tejido de lana o de otras materias, y de varios dibujos y colores, con que se cubre el piso de las habitaciones y escaleras para abrigo y adorno. 2. Fig. Conjunto de cosas que cubren el suelo. Alfombra de flores, de hierba. 3. Col. Sudadero, normalmente de lana, que se pone a las caballerías. 3. Col. Estadero, normalmente de los miembros se pone en la lana, que se pone a las caballerías. 3. Sol. Estadero, normalmente de los miembros. 5. Tuvi. 16. Sig. Conjunto de. 1. Buenas tardes. 11. La bebé. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? No. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Gracias por ver el video.